un rayo bueno pues aquí estamos a través de nuevo mi amigo paco y yo para hacer que charly si tenéis ganado del payaso sí pues vamos a ver que vamos a escuchar un juego de konami del 86 más viejo que la tarara el juego de mi infancia le digo mucho cariño y por eso le voy a dar una paliza a este amigo y me voy a emborrachar otra vez yo porque no este juego me entrena el secreto aunque no se lo he dicho y vamos a ver lo que pasa al final pues cuando quieras le damos al estar pues venga ya bueno este juego es un plataformero de saltito y va sobre un payaso del circo que tiene que pasar diferentes pruebas aquí la primera no sé en qué va un tos y un león o si es un no sé lo que es que falta media cabeza le falta media cabeza al león no aquí parece que va el payaso con el baile de la primera pero que ha tomado no y fallo más tonto vale y comí el fuego ahora pues mi león se ha quedado ya castrado de por vida vale esto puede regular el león y eso ayuda mucho como ves abajo tiene los metros que te quedan no son los metros no si era para superar el juego como es que me pasa el juego a la primera y yo me estoy muriendo en el primer nivel para que era un gaffe de mierda que lo sé si claro yo lo hace esto era el gaffe a la mancura se le llama gaffe caos y la verdad como paso yo esto paso del vino no va a riesgo ahora salta bien no no es muy difícil esta primera pantalla asquerosa codicia jajaja ya me paso la pantalla no vale es que ya me lo paso la primera mira bueno mi payaso se llama se llama piruleta puede poner algún nombre y ahora la segunda pantalla es de mono ¿como se llama? jisoka jajaja ese payaso no es señor cool vale la segunda pantalla es saltar mono eso es más fácil que parece que no es difícil que no son mono fíjate parece que tienen boca parece unos bichos vale son mono y me he comido y le acabo de meter el culo a un mono en la cara no son mono veas que boca tiene y me parecen los ojos tiene los ojos la oreja y el culete y lo negro es la boca es lo bueno uy el mono es azul el mono es azul lo blanco es los ojos y todo lo negro que se puede estar viendo más los ojos es como si estuviera la boca abierta si no uy ahí me he librado yo de una no sé por dónde irás tú pero yo me voy a pasar la pantalla de los monos ya yo acabo de pasar el mono azul jajaja venga pues vamos para allá jajaja saltamos la plataforma y ya me he pasado de los monos creo recordar que la tercera pantalla era la de la la de la infernales pelotas la pelota del aderno a ver creo que tenía truco ah si puede regular con la pelota eso no lo sabía yo buah jajaja está muerto su primer salto me comió me comió el suelo oh que pena tenía ganas de comer suelo eh tenía el payaso es que yo creo que que su vocación es ser limpiado uy que salto de hecho ahí jajaja jajaja que no seas pelota que viene toda seguida que viene toda seguida esto es trampa y que Paco me pasa los juegos hackeados para que yo pierda claro para que gane yo jajaja jaja poder regular las pelotas lo sé sí no bueno mi payaso se va al paro ya y no oh que pena sin una cervecita para mi no me toca entrenar más todavía me tengo que entrenar más todavía bueno pues por mi parte aquí se me acaba la partida ya un 5 en las pelotitas 5 Charlie del 86 en fin en el próximo seguramente seguramente ganaré siguiente cual ¿no? hasta a veces lo tenemos que mirar ¿no? pues no sé que quieras jugar ya verás ya verás lo que se tiene que jugar en fin ¿cómo vas? pues 30 metros para acabar la pelota ¿es que ya hombre matate ya? no bueno mientras en mi pantalla podéis ver diferentes pasos del juego porque aquí va a montar una especie de de pony raro bueno de un pony de unicornio es un unicornio un unicornio vale parece más un hipopótamo ¿qué hipopótamo? sí sí porque el caballero está en trancarle el pobre y en fin joder me va a pasar las pelotas en la primera ¿cuánta vida te queda? ninguna bueno te va a matar en la de esta no ya me lo he pasado y ahora otro nivel infernal la del unicornio la del unicornio ya verás como me quedo pillada en la primera de esta en el primer salto en el primer moelli sí en serio me quedo me meto en el juego que quedo uy 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 espera como te lo pasa dios mío me lo estoy pasando me lo estoy pasando yo no hace más que caerme si es que no dios mío que me está pasando está medio dormido sí sí eso es el truco el truco es jugar soñoliento el juego este pues a mí me estás viviendo la cena que me levanta aquí lo joder 20 metros ya te han matado ¿no? sí uy me ha dado una vida ¿te han dado una vida? sí me ha dado una vida extra claro por los puntos arriba hay una barra de bonus que según la velocidad que te pase la pantalla pues te van dando más puntos dios me llego así que te habrán dado una vida extra por eso sí seguramente pero bueno es que chula más serio oh dios ¿cómo puedo yo ahora? pero que hecho te ha pasado ya la pantalla ¿no? ya game over bueno que pone gcm over yo creo de zik co charlie zik zik eso te ¿por qué te circo charlie viene a los chinos? circo charlie pues a mí se me pone circo charlie claramente ay vais a otro bueno pues ya está con esto ya terminamos el vídeo terminamos el circo charlie así que ya vamos a hacer y si podías regular el caballo me cago sí que asco que no lo sabía bueno pues hasta aquí circo charlie ya le damos dos cervezas sí a ver si a la tercera me llevo yo un puntito que ya tome bueno yo por mi parte me despido pues ya está yo también pues ya está el siguiente vídeo venga hasta luego adiós